Este es el pueblo de Dios Que me llene, que me llene, que me llene a mí Este es el pueblo de Dios Que alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que alaba con poder El poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí Ahí vienen los aleluyas Ahí vienen los gloria a Dios Ahí vienen los aleluyas Ahí vienen los gloria a Dios Vienen diciendo aleluya Vienen diciendo gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Vienen diciendo aleluya Vienen diciendo gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Vienen diciendo aleluya Vienen diciendo gloria a Dios Ya se van los aleluya, ya se van los gloria a Dios Se van diciendo aleluya, se van diciendo gloria a Dios Gracias por ver el video